España ha perdido, los independentistas están ganando y el Partido Socialista Obrero Español ha desaparecido. Digo que España está perdiendo porque se está sacrificando la igualdad, los impuestos, la dignidad y el Estado de Derecho de todos. Digo que el independentismo está ganando porque está avanzando en todos sus objetivos. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, el Partido Socialista Obrero Español está desapareciendo. El anuncio del acuerdo para ser investido el candidato Sánchez es el culmen de la deriva en la que ha metido a su partido, el que ha perdido las elecciones para intentar a toda costa mantenerse en el poder y también, lamentablemente, es una deriva que está arrastrando a nuestro país. Sánchez está cediendo por entero al chantaje del independentismo. Una entrega completa y sin matices que pagaremos todos los españoles con nuestros impuestos, con nuestros derechos y con nuestra dignidad. El Partido Socialista Obrero Español ha renegado a su historia, a sus principios y ha renunciado a defender lo que representa. Y eso lo pagarán más pronto que tarde. España va a sufrir, pero se va a recuperar, como siempre lo ha hecho. Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez que la democracia española se ha visto amenazada. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017, fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. En este caso, el desafío de los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del gobierno. El golpismo de antes tuvo enfrente a todos los presidentes del gobierno de España y en esta ocasión, quien aspira a dirigir la nación, tras ser derrotado en las urnas, se confabula con los que quieren mutilar nuestra nación.